En la elección del mes pasado hubo 90.000 uruguayos más que votaron por la coalición de gobierno. Es muy importante porque fue la quinta vez que los uruguayos se expresaron a favor de continuar siendo gobernados por esta coalición. La primera vez fue en octubre del 19 con las elecciones nacionales, luego en el balotaje del 19, a continuación en las municipales del 20, donde también ganó la coalición, luego con la LUC y finalmente en estas elecciones nacionales de octubre pasado. Así que consistentemente los uruguayos marcaron que quieren seguir el rumbo que está llevando este gobierno de coalición, que es el rumbo de crecimiento y de más oportunidades. Quiero decirle unas palabras a nuestros compañeros del Partido Colorado, antes que nada, porque creo que ustedes, al igual que yo, se han encontrado con algunos que le han dicho che, ¿cómo es que un colorado vota un blanco? Y eso lo hemos escuchado en muchos lugares. Y yo quiero decirle que cuando yo vote a Álvaro Delgado el próximo 24, no voy a estar votando un blanco. Voy a estar votando a la coalición republicana que orgullosamente, orgullosamente integra al Partido Colorado. Porque lo que hay que decirles es eso. Nosotros hoy, el Partido Colorado, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra esencia, de la misma forma que no la pierde el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, o el Partido Constitucional Ambientalista, qué difícil nombre me puso, LUC. Entonces, sin perder eso, estamos unidos en la coalición republicana. Y es la segunda vez que estamos unidos. Porque en el año 1999 fuimos a pedirle al Partido Nacional que votara por el doctor Jorge Valle. Y lo hicieron. Y en el año 2009, fue al revés. Fuimos los colorados que votamos al doctor Lacalle Arregla. Y lo hicimos. Y no por eso dejamos de ser ni nacionalistas ni colorados. Pero hace cinco años, hace cinco años, surgió una nueva forma de expresarnos. Y esa nueva forma de expresarnos es a través de la coalición republicana. Y en la coalición republicana, estamos todos los partidos, el Partido Colorado también, sin perder nuestra identidad. Por eso, orgullosamente, yo digo, voy a votar a Delgado, y voy a votar al Partido Colorado, y voy a votar a mi coalición republicana.